Son cientos de comerciantes los que se han favorecido en el último año debido a los alivios tributarios que entregaron las autoridades en Río Negro. Ayudas cuyos beneficiarios quieren que la comunidad aproveche y no pierda su ocasión de impulsar su negocio. Los invito a todos para que se acerquen y ustedes también sean beneficiarios del alivio porque me parece que es algo que nos ayuda, que nos beneficia mucho y que gracias a la administración tenemos ese aporte. El secretario de Hacienda del municipio explica los tres aspectos que componen esas ayudas económicas. Se crea en el año 2021 un acuerdo municipal que genera unos beneficios tributarios en tres líneas. Uno, del impuesto de industria y comercio para pequeños productores que no superan ventas superiores a los 1.500 VT. Dos, grandes empresarios que pretenden llegar al municipio podrán acceder al beneficio del no pago de industria y comercio si generan empleo para la región. Y tres, el beneficio predial frente a la autoestimación, elemento tributario que beneficiará el impuesto predial de cada una de las nuevas construcciones. Incentivar la llegada de empresas, crear nuevas construcciones y aportar a la economía de los ríos negreros son los objetivos de los alivios tributarios.